¿Por qué Irene Vélez todavía asiste a los consejos de ministros? Irene Vélez ha firmado el decreto se asiste a reuniones después de que presentó su renuncia al Ministerio de Minas y Energía. Aunque Irene Vélez presentó su renuncia como Ministra de Minas y Energía, su firma sigue apareciendo en los decretos que firma el Gobierno Nacional, y el lunes se le vio en un consejo de ministros que convocó el presidente Gustavo Petro. ¿Por qué siguen el cargo? El consejo de ministros que expiden todos los decretos de emergencia para el Aguajira detalló el presidente Petro en sus redes sociales y añadió una fotografía en la que aparecía a Vélez junto al que será su reemplazo Omar Andrés Camacho. Una investigación por posible tráfico de influencias en la Fiscalía y Procuraduría, sumado a un escándalo por nepotismo, fueron las razones que llevaron a Irene Vélez a presentar su renuncia al cargo. La mujer había dicho que se retiraría a partir del 19 de junio. Sin embargo, este 26 de julio, la Oficina de la Presidencia hizo público el Decreto 1250. En él, el Gobierno Nacional tomó las primeras medidas para apoyar al Departamento de la Aguajira en la Declaratoria de Emergencia Económica. Al final del documento apareció la firma Irene Vélez junto a la de otros ministros, como Gloria Inés Ramírez de Trabajo. Quiero agradecer al presidente Gustavo Petro por su confianza, permitiéndome liderar un sector históricamente tecnocéntrico y patriarcal. Hoy, aunque la tarea no la damos por culminada con profundo respeto por la institucionalidad, decidió apartarme del cargo de ministra para evitar que las investigaciones en mi contra interfieran con la ejecución del programa de gobierno. Estaré siempre presta a responder a las autoridades cuando así lo requieran, dijo Vélez en su carta de renuncia. Desde la casa de Nariño han explicado que la funcionaria seguirá vinculada a su cargo hasta que la designación de Omar Andrés Camacho quede oficializada para ocupar la cartera de Minas y Energía. Por eso, es probable que Vélez siga firmando decretos del gobierno y tome decisiones respecto a la cartera que abandonará en los próximos días.